¡Aquí va este vacío! ¡Claro voy a olvidar! ¡Claro voy a olvidar! ¡Claro voy a olvidar! Estamos con Gabriel Díaz para FerroWeb. Bueno, finalmente llegó la victoria de visitante que tanto necesitaba el equipo. Sí, sí, la verdad que fuimos de menor a mayor, me parece, de visitante también. Perdón. Y bueno, me parece que hoy es una victoria justa, un partido muy trabajado. Un partido que al principio se tornó cerrado con el viento en contra en el primer tiempo que hacía muy difícil salir jugando o pegar un pelotazo. Pero en el segundo tiempo me parece que nos acomodamos muy bien y pudimos llevarnos los partidos. Y llega el gol quizás en un momento que hasta quizás el local estaba un poquito mejor. Por ahí un poco de fortuna, ¿no? Por cómo fue la jugada del gol, pero de todas maneras hubo una gestación de juego importante. Pero eso le dio cierta tranquilidad al equipo. Sí, yo no sentía que el rival estaba mejor. No por ser necio, ni mucho menos. Por lo menos dentro de la cancha yo sentía que el rival cuando la tenía no lastimaba. En algunos tramos del primer tiempo sí nos podía lastimar y me parece que después lo pudimos manejar. Y el segundo tiempo no sentía en ningún momento que nos podían inquietar. Sí, quizás en el final cuando ya mandaron mucha gente al ataque. Pero la verdad que sí, el intento que tuvimos por suerte salió. Después me parece que con el partido 2 a 0 no estuvimos finos en dos o tres jugadas que pudimos haber terminado el partido de otra forma. Claro, daba la sensación que Ferro podía haber hecho algún otro gol. Pero aparte, quizás para valorar o por lo menos lo que pudimos ver nosotros, es que fue más inteligente a la hora de jugar. Porque otras veces teniendo el gol en ventaja, quizás no lo sabía administrar de buena manera y por eso los empates de visitante. Pero acá es como que se desesperó al magro y Ferro supo jugar con esa desesperación. Sí, sí, me parece que por ejemplo con los Andes hicimos un gran partido en el primer tiempo y un partido muy malo en el segundo. Hoy teníamos ese antecedente y necesitábamos hacer un partido de menor a mayor, un partido largo. No quedarnos en el segundo tiempo y me parece que en el segundo tiempo salimos mejor que el primero. Como recién decía otro muchacho, también tenía bastante que ver. En el primer tiempo teníamos mucho viento en contra, que el segundo tiempo lo pudimos utilizar a favor. Y nada, la verdad que hicimos un buen partido y estamos contentos. Por último, después de esta primera victoria que tanto necesitaba Ferro, ¿se puede pensar para qué puede estar el equipo? Porque buenos rendimientos de local, pero no de visitante. Bueno, ahora llegó la ansiada victoria de visitante. ¿Para qué puede estar Ferro? ¿Puede pensar en los puestos principales? A ver, yo creo que primero que de visitante más que malo y regular. Y la realidad es que hoy después de un partido, si te digo para qué estamos, hoy que ganamos, el partido que perdemos o que nos empatan sobre la hora con los Andes, te puedo decir otra cosa porque son sensaciones. Pero nosotros tenemos que pensar ahora solamente en el partido con Platense. No nos podemos apurar, no nos podemos adelantar, porque eso la verdad que estaríamos regalando una semana de laburo. Esta semana tenemos que enfocarnos solamente en ganar el partido de local con Platense, que sabemos que es muy importante para todos. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer todo lo posible para ganarlo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la victoria. Dale, gracias. Gracias.